Hace más de 22 días se iniciaron los trabajos de demolición de un terreno ubicado en la parte alta del sector de Villa Carolina, cuyo permiso fue otorgado por la Secretaría de Planeación Municipal. Según los residentes de las viviendas de la parte baja, se ha excedido a lo otorgado en el permiso. Aquí en el permiso dice que hay un lote, que se vendió un solo lote, es el que están explanando allá arriba. Dice que la cantidad de tierra a mover es de 2.988.50 y resulta que la realidad del movimiento de tierra van 20.000 metros de tierra, cúbicos de tierra, los cuales ya se fueron en las tres primeras semanas. Ya vamos para la cuarta semana. La comunidad con la documentación en mano y los planos del sector diseñados desde los inicios del proyecto urbanístico aseguran que se está alterando los terrenos del sector y que eso ha afectado a las viviendas que tiene que soportar el polvero de las bolquetas y por eso decidieron cerrar la vía. Ese pavimento tiene aproximadamente cuatro años, entonces la salida de las bolquetas y la entrada de todo ese material, la sacada de ese material están afectando también los hogares de acá de Villa Carolina. Hay muchos niños enfermos, muchas personas que están enfermas por ese motivo, porque no hay un control tampoco de esta obra que se está realizando acá en Villa Carolina. Los habitantes manifiestan que todo el trabajo de pavimentación que la comunidad ha hecho con esfuerzo se puede dañar con el paso de las bolquetas que según ellos manifiestan se hace diariamente. Y yo cuando llegué yo puse plata para mi pavimento, plata para el alcantarillado, igual que todo mundo. A nosotros nos ha dolido que nos vengan a acabar todo lo que hemos hecho y el señor simplemente venda el lote y desplanen eso y no hay alguien que se encargue como Corponor, como Planeación, que sean unos permisos donde dice la cantidad de tierra y no verifican si es realidad lo que están pasando. La comunidad espera que la Secretaría de Planeación haga visita al sector junto con Corponor para que se les explique a los habitantes los trabajos que se están realizando en la parte alta del barrio.